Con un doodle interactivo, Google recuerda el 148 aniversario del nacimiento del patólogo e inmunólogo estadounidense de origen austriaco, Karlan Steiner, quien descubrió los grupos sanguíneos y estableció su clasificación. En su página de inicio, la empresa de Mountain View muestra al médico expediente en mano y una mesa de laboratorio, un microscopio y cuatro tubos de ensayo con muestras sanguíneas. Con el nombre del buscador de fondo, Google destaca legados del doctor en medicina por la Universidad de Viena, quien detectó varias diferencias en la sangre humana y la clasificó en los tipos A, B, AB y O. En 1930, le fue concedido el Premio Nobel de Fisiología y Medicina al científico, cuyas investigaciones para evitar los rechazos ocasionados por la mezcla de sangre de grupos incompatibles convirtieron las transfusiones de sangre en un procedimiento terapéutico seguro. Notimex.